Pero para mí la literatura argentina en el siglo XX fue una de las dos o tres grandes literaturas entre muchas comillas nacionales, si es que ese término existe me parece absolutamente maravilloso, casi inconcebible que en un solo país hayan escrito Borges, Cortázar, Art en un solo país y en un mismo siglo, Borges, Cortázar, Art Silvino Campo, Victorio Campo Miguel Briante, Fogu y Lamborghini Cesar Aira Piglia, Ebe Buchart bueno, los grandes escritores de la literatura argentina en el siglo XX me parece alucinante, me parece una cultura vital una cultura experimental una cultura, perdón, una literatura vital literatura experimental Alvaro Castillo, Perlonger una literatura muy viva una literatura responsable de buena parte de lo mejor que se publicó en Latinoamérica en el siglo XX y en el siglo XXI bueno, los autores que yo conozco a mí me gustan mucho Deoférico Falco Arianna Harvix Samantha Juevlin Juan Terranova Gonzalo Garcés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!